Vamos a revisar un tema que es sobre la calprotectina fecal. Estuve revisando y cada vez más hay mayores publicaciones con respecto a la calprotectina fecal. Fíjense ustedes cómo hemos incrementado las publicaciones al respecto. Y esto seguramente es debido a que desconocemos claramente la utilidad de la calprotectina fecal. Yo sé que en las preguntas el doctor Barreiro me va a ayudar a responder muchas de ellas, pero quiero aclarar que siempre he tenido un conflicto con el doctor Juliado con respecto a la utilización de la calprotectina fecal. ¿Qué es la calprotectina fecal? La calprotectina fecal es un biomarcador proteico que se une al calcio y se une al zinc y de esta forma va a constituir más o menos el 60% del citoplasma de los neutrófilos y cuando existe un proceso inflamatorio se libera en la luz intestinal y de esta forma pasa a la materia fecal. Esta es la forma cómo funciona la calprotectina fecal. ¿Realmente está unificada la realización de la calprotectina fecal en el mundo entero? Pues no. Ni siquiera en nuestro medio. Si yo les preguntara cuántos de ustedes saben cuál es el kit que se utiliza en la realización de la calprotectina en las diferentes instituciones, ni siquiera sabemos si es la misma en todos nuestros hospitales. Desconocemos eso. Y una de las sugerencias de ECO y una de las sugerencias de la Asociación Americana de Garzoyenterología es que debemos realizarla siempre con el mismo instrumento y eso es lo que no hacemos. Fíjense ustedes la cantidad de kits que se utilizan en el mundo para realizar una prueba tan sencilla, entre comillas, como es la calprotectina fecal. El doctor D'Amilco y el doctor Silvio Danés publicaron recientemente este artículo donde ellos hacen una revisión de las fases preanalítica y analítica para la realización de la prueba. Vemos en la fase preanalítica el tiempo, la recolección de la muestra, el depósito de la muestra y la extracción de la muestra. Y la fase analítica, si nos sugieren que hagamos el ELISA, pero fíjense ustedes que hay otras maneras de realizarlas. Ellos consideran definitivamente que la muestra debe ser la primera muestra de la mañana, que no hay necesidad de repetir el análisis de una muestra, pero si lo vamos a hacer, debe ser con el mismo kit o con la misma metodología que hemos venido utilizando. En cuanto a la Unión Europea, la Unión Europea, este artículo también publicado por el doctor Amilco y el doctor Silvio Danés nos sugieren que primero debemos recogerla en un frasco limpio. Realmente el tiempo de la recolección no es muy claro, pero cada laboratorio le dice al paciente diferentes métodos para recoger la muestra necesaria para realizar la calprotectina. Se habla de que la consistencia de la materia fecal puede influenciar la extracción de la calprotectina en el laboratorio. De igual forma, se considera que hay poca evidencia del uso de una prueba específica. De todas las que le mostré, realmente no se sugiere una específicamente. Y eso sí quiero que quede claro que siempre debe utilizarse la misma. Y la interpretación dependerá de los valores que utilice cada kit para informarnos si es normal o si es anormal. Fíjense ustedes que la elevación de la calprotectina la podemos ver en diferentes patologías y quizás muchas veces no la tenemos en cuenta. Las neoplasias, los pólipos, la cirrosis, el síndrome de intestino irritable, que es mi discusión con el doctor Juliao siempre que hablamos de síndrome de intestino irritable, será la pregunta que yo me hago y espero que el doctor Barreiro me la responda, es si todo paciente con síndrome de intestino irritable sin síntomas de alarma debe requerir la realización de una calprotectina para poder confirmar el diagnóstico. Yo realmente nunca he entendido muy claramente el por qué vamos a pedir una calprotectina fecal en un paciente que tiene síndrome de intestino irritable. Fíjense otros como los medicamentos, los antiinflamatorios no esteroideos, los inhibidores de bomba de protones que a pesar de todas las publicaciones el consumo sigue siendo bastante elevado aún sin desprescripción o sin que realmente se necesite. La obesidad, la inactividad física y otros como la edad, la preparación para colonoscopia que muchas veces además tomamos muestras cuando vemos una colitis inespecífica en los pacientes que han venido preparados para la realización de una colonoscopia. Este estudio del doctor D'Amirco también nos muestra que factores que no están asociados con el incremento que se pensaba que podían estar asociados, diferentes medicamentos, por ejemplo la prednisolona, la satioprina, el metotrexate y la ciclosporina no producen elevación de la calprotectina fecal, la dieta y otros como el embarazo, la localización de la enfermedad y la ingesta de hierro o de multivitamínicos. Este artículo me pareció muy interesante que está publicado en una revista de reumatología donde nos hablan en qué enfermedades autoinmunes podemos encontrar elevada la calprotectina pero fíjense ustedes que los reumatólogos ya están utilizando calprotectina sérica para evaluar la presencia de ella en enfermedades autoinmunes, en enfermedades autoinmunes pero también la podemos detectar en la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué es entonces la calprotectina? Son moléculas biológicas cuantificables que la podemos encontrar en sangre, en orina y en materia fecal. ¿Para qué se ha venido utilizando la calprotectina? Nos ayuda a establecer el diagnóstico, la predicción del inicio, evaluar la actividad de la enfermedad y pronosticar la historia natural de la misma. Esta gráfica nos muestra cuáles son las cinco fases de la calprotectina realmente. En el diagnóstico durante la fase activa, la predicción de la respuesta durante la fase activa y durante la remisión clínica, el monitoreo de la actividad en la fase de remisión de la enfermedad para el diagnóstico de la cicatrización mucosa. Eso puede ser muy discutido sobre todo en la enfermedad de Crohn y para la predicción de la recurrencia tanto en la fase de remisión clínica como en la cicatrización de la mucosa. El doctor Deputi recientemente también publicó en el British Medical Journal cuál sería la utilidad de los valores de la calprotectina fecal que fíjense que todos tenemos ese problema porque cada vez que mandamos al paciente a que recoja una muestra nunca sabemos claramente cuál es el valor en cada uno de los laboratorios a los que los enviamos. El doctor Deputi considera que si es menos de 100 podemos pensar en un síndrome intestino irritable y se debe manejar en cuidado primario. Si está entre 100 y 250 puede ser un resultado equivoco y sugiere repetir el estudio evitando el uso de los medicamentos que pueden producir un falso positivo en el resultado de la calprotectina y si es mayor de 250 la probabilidad de enfermedad inflamatoria intestinal existe. Pero hablemos de las guías. Ayer mencionábamos también si realmente la aplicabilidad de las guías es tan clara como todos pensamos. Realmente no es tan clara porque si ustedes revisan y comparan las diferentes guías publicadas las guías americanas, las guías de eco, las guías NICE todas tienen algo de diferencia. Vamos a revisar esta que es la más recientemente publicada sobre la utilidad de los biomarcadores. Entonces la elevación de la calprotectina fecal tiene una sensibilidad del 88% y una especificidad del 79%. Siempre nos sugieren que rescatemos el clostiroide difícil y de ninguna manera la realización de la calprotectina nos va a servir para determinar la presencia o ausencia de displasia y tampoco nos va a ayudar a identificar la presencia del citomegalovirus. Se considera que puede ser subóptima en el tratamiento para la remisión histológica o la remisión endoscópica cuando el paciente se encuentra recibiendo el tratamiento. Se ha considerado que el seguimiento con los biomarcadores se realice cada 6 a 12 meses y esto es con un único fin. Primero identificar si el paciente ha respondido primero a la etapa de inducción del tratamiento y después al mantenimiento. Y una cosa muy importante es disminuir la realización de colonoscopias innecesarias en estos pacientes. Muchas veces pedimos calprotectinas y el paciente termina realizándose 2 o 3 o 4 colonoscopias. Entonces la AGA sugiere que en pacientes con colitis ulcerativa en remisión sitomática utilizar calprotectina fecal que sea menor de 150, la lactoferrina fecal normal o la PCR normal y los síntomas, más que los síntomas solos. Ayer la doctora, nuestra gastroenteróloga pediatra, hacía esa pregunta que si los síntomas debían tenerse en cuenta cuando realizamos estos estudios. Sí, debe tenerse en cuenta porque sumados a la realización de la calprotectina nos sirve para descartar inflamación activa y evitar evaluación endoscópica de rutina de la actividad de la enfermedad. Nos preguntamos cuál es el riesgo de recaída en pacientes con colitis ulcerativa en remisión sintomática que tienen una calprotectina elevada versus normal durante el seguimiento de rutina. Este estudio de 17 cortes con 1,286 pacientes encontró que el 74% de ellos tenía una calprotectina normal y encontró en el 36% que se encontraba elevada. De esta forma, también encontró que tenían un incremento de 4,4 veces aumento en las recaídas. Entonces, observamos que la calprotectina sí tiene utilidad en este tipo de pacientes. En pacientes con colitis ulcerativa en remisión sintomática pero con calprotectina mayor a 150, lactoferrina elevada y PCR elevada, se sugiere la evaluación endoscópica de la actividad de la enfermedad en vez de ajustar el tratamiento. Si tiene una colitis ulcerativa activa, la evaluación que combine biomarcadores y síntomas más que síntomas solos se deben tener en cuenta para poder realizar un ajuste al tratamiento. Y pacientes con colitis ulcerativa con síntomas moderados a severos sugestivos de una recaída, se sugiere utilizar la calprotectina fecal o la PCR para excluir inflamación activa. De esta forma, ajustar el tratamiento y así evitar la realización de una colonoscopia para establecer la actividad misma de la enfermedad. En este estudio, que es un estudio ad hoc, es decir, que se realizó después de haberse cerrado, se analizaron el estudio GEMINI-1 y el estudio Varsity para poder establecer el valor de la calprotectina fecal si estaba mayor a 250 o se encontraba normal, porque querían revisar la actividad endoscópica de moderada a severa, la actividad endoscópica de la enfermedad, la inflamación histológica, teniendo en cuenta el aspecto endoscópico y la inflamación endoscópica de acuerdo a la escala de GBOES. Ellos vieron que en la semana 52 había una correlación positiva de la remisión clínica, la mejoría endoscópica, la remisión tanto histológica como endoscópica, pero encontraron que a largo plazo podían presentarse complicaciones que fueron mucho menor de lo esperado, 70% había una reducción en el riesgo de colectomía y 42% en la disminución del riesgo de hospitalización. Este estudio de precisión transversal realmente tuvo una seguridad en el análisis de más o menos un 63% a un 79%, pero si ustedes miran los intervalos de confianza fueron muy buenos, hubo remisión clínica, remisión endoscópica e histológica, baja probabilidad de colectomía a los 7 años y hospitalización. Realmente el GEMINI 1 fue en colitis ulcerativa, al igual que el BARFITI, que fue el estudio cabeza a cabeza entre BELISUMAB y el ADALIMUMAB. Esto nos muestra en resumen, el resumen de este artículo, donde podemos ver la sensibilidad y la especificidad en cada uno de los estudios, tanto en el GEMINI 1 como en el BARFITI, de acuerdo al nivel encontrado de la calprotectina. Vemos que la sensibilidad se encuentra en un promedio de un 60% a un 80%, sobre todo en el BARFITI, se encontró que era mucho mejor tanto para la actividad endoscópica de moderada severa, paracolitis activa, para la inflamación histológica y teniendo en cuenta la escala de GBOES para determinar el compromiso histológico o no. ¿Qué beneficios se han encontrado en cuanto a la estrategia del monitoreo? Primero, que tiene un pronóstico más preciso, facilita las decisiones óptimas de tratamiento y reduce de esta forma el riesgo de complicaciones como ya lo mostré en el último estudio. ¿Qué daños potenciales? El costo de la muestra, creo que en la medida que lo hemos venido utilizando en nuestro medio, los costos han venido reduciéndose con respecto a su valor. Inconvenientes en la recolección de las muestras, si encontramos biomarcadores elevados en individuos asintomáticos, pues esto nos va a llevar a que el paciente tenga ansiedad, un paciente asintomático que tenga una calprotectina elevada nos va a obligar a realizar colonoscopia, enteroresonancia y endoscopia para poder determinar de dónde es el valor. Y si no le creemos, vamos a ir a repetir el estudio. El doctor Singh nos muestra con los diferentes valores cuál es la sensibilidad y la especificidad. Un valor de 50, tiene unas, en 11 cohortes, mostró una sensibilidad del 78% y una especificidad bastante baja del 57%. Si era de 150 miligramos, en 12 cohortes se encontró una sensibilidad del 71% y una especificidad del 69%. Pero si era mayor a 250 miligramos, la sensibilidad al contrario subió al 67% y la especificidad ya subió a un 73%. Ahora hablemos de la guía de Crohn. Esta guía no está publicada todavía, esta guía está abierta para los comentarios de los gastroenterólogos todavía, pero vamos a revisar. ¿Qué hacemos en la evaluación endoscópica de los pacientes con enfermedad de Crohn? Lo primero que hacemos es determinar la extensión y la severidad de la inflamación. Vamos a buscar displasia y vamos a realizar un seguimiento. Evaluación del tratamiento y detectar enfermedades tenusantes, excluir colitis por citomegalovirus y aquí los biomarcadores no ayudan mucho. Los biomarcadores realmente es subóptima su utilización para objetivos en la enfermedad de Crohn, para terapias rigurosas, curación transmural o remisión histológica y es muy difícil también detectar actividad endoscópica, sobre todo cuando el compromiso es mayor en el intestino delgado. Aquí vemos cómo, por ejemplo, la sensibilidad en el compromiso intestino delgado está entre 49 y 100% y en cambio, si es compromiso del intestino grueso, entre el 67 y 100%. Esto quiere decir que si nosotros tenemos un paciente, por ejemplo, con dolor abdominal en quien sospechamos una enfermedad de Crohn por el tipo de sintomatología y le hacemos una calprotectina y la calprotectina es negativa, este resultado puede ser un falso negativo por tener compromisos solo del intestino delgado y no del intestino grueso. En este estudio, también podemos ver claramente la elevación de la calprotectina casi a 400% nos ayuda a determinar mucho más fácilmente el compromiso colónico y su relación con los diferentes marcadores como el CDAI nos va a mostrar si podemos asociarlo con compromiso ileal o compromiso colónico de igual forma utilizando las escalas endoscópicas de compromiso y podemos también asociar la elevación o no de la calprotectina fecal. Los síntomas gastrointestinales tienen poca correlación con la actividad endoscópica en enfermedad de Crohn de intestino delgado. Los biomarcadores fecales son menos precisos en detectar inflamación del mismo y existen diferencias interindividuales en la elevación de biomarcadores en pacientes con inflamación intestinal y en un subconjunto de pacientes. Los biomarcadores pueden correlacionarse pobremente con la actividad endoscópica. Y esto es lo que nos dice lo que nos pregunta esta guía. En pacientes con enfermedad de Crohn en remisión sintomática la monitorización basada en biomarcadores de intervalo es superior a la monitorización basada en síntomas para mejorar la supervivencia a largo plazo. Entonces, en pacientes con enfermedad de Crohn en remisión sintomática se sugiere una estrategia de seguimiento que combine los biomarcadores y los síntomas en lugar de depender únicamente de los síntomas y el monitoreo de los biomarcadores se puede realizar cada 6 a 12 meses en pacientes que tienen remisión sintomática y puede ser particularmente útil en pacientes donde históricamente los biomarcadores se han correlacionado con la actividad endoscópica de la enfermedad. Y aquí también existen beneficios la evaluación de los síntomas y den daños riesgo de mayores recaídas. En cuanto a la estrategia de monitoreo basada solamente en los biomarcadores el beneficio un pronóstico más preciso ajuste más temprano del tratamiento y daños el costo y la ansiedad generada en el paciente y aumento de los costos porque vamos a realizarle colonoscopia control de nuevos biomarcadores y retardar el ajuste terapéutico en este paciente. Esto es un resumen básicamente de lo que sugiere la guía paciente con remisión sintomática o con biomarcadores elevados se sugiere una evaluación endoscópica de la actividad de la enfermedad para poder así ajustar el tratamiento. Entonces fíjense ustedes que debemos tener en cuenta de todas maneras los síntomas la elevación de los biomarcadores y de esta forma poder decidir si el paciente requiere o no la evaluación endoscópica para poder ajustar el tipo de tratamiento. Aquí también se evaluaron los diferentes valores de la calprotectina y se encontró que la sensibilidad y la especificidad para 50 era de 88 y 67% respectivamente con 150 81 y 72 y 250 76 a 74%. Realmente si ustedes notan la diferencia es mínima en cuanto a sensibilidad y especificidad de los valores por lo tanto debemos tener en cuenta también los síntomas en los pacientes a quienes les realizamos de igual forma la calprotectina. En cuanto a la PCR el límite de 5 miligramos está elevada para detectar enfermedad endoscópicamente activa y fíjense la sensibilidad y la especificidad tampoco alcanzan el 80%. Este estudio también recientemente publicado que fue presentado en ECO este año fue un estudio de 127 pacientes de muestras de calprotectina fecal que midieron 3 a 6 meses luego del inicio de la terapia biológica. El 61% fueron mujeres con una edad promedio de 39 años y el promedio de la enfermedad era de 10 años. 59% de las pacientes estaban con antitnf 32% con ustekinumab y 9% con vedolizumab y en este estudio se encontró que es un buen marcador pronóstico de la evolución a largo plazo de la enfermedad de Crohn y estos datos podrían llevar a limitar el uso de la colonoscopia actualmente recomendada entre 6 y 9 meses después del inicio del tratamiento. Aquí vemos la gran cantidad de biomarcadores que están en estudios para realizar el diagnóstico el seguimiento y el pronóstico de la enfermedad de Crohn realmente nosotros tenemos disponible la calprotectina la velocidad de sedimentación y la PCR. Los otros nos muestra aquí si pueden predecir la respuesta si sirven para monitorizar si sirven para diagnosticar o si sirven para predecir la recurrencia de la enfermedad. Y esta diapositiva me pareció bastante interesante y muy bonita del doctor D'Amico donde nos muestra los valores correlacionados con las diferentes patologías como por ejemplo el síndrome intestino irritable versus la enfermedad inflamatoria intestinal la medida de la calprotectina sería de 50 en enfermedad de Crohn entre 100 y 250 y en colitis ulcerativa a mayor grado de elevación de la calprotectina fecal mayor será el compromiso por la escala de mayo y situaciones especiales como valores que oscilen entre 50 y 100 que nos lleven a pensar que pueda tratarse de un compromiso intestinal por cualquier otra patología y no necesariamente por la enfermedad inflamatoria intestinal. Y este algoritmo realmente se sugiere para poder predecir el curso la respuesta al tratamiento y la recurrencia posoperatoria teniendo en cuenta siempre que el tratamiento debe ser personalizado y el manejo médico dependerá de la patología y dependerá del paciente específicamente. En resumen a diferencia de la enfermedad de Crohn en la que los estudios de estrategias terapéuticas y los ensayos de estrategias como el CALM han demostrado que la incorporación de la evaluación de biomarcadores como parte de la estrategia de Trick to Target es beneficiosa hay escasez de datos de alta calidad que confirmen el valor de un biomarcador similar basado en la estrategia de Trick to Target en colitis ulcerativa y la estandarización de la medición de la calprotectina fecal es esencial para estudiar mejor a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. La fase preanalítica juega un papel fundamental y cada paso de este proceso debe realizarse correctamente desde el inicio hasta el muestreo desde el almacenamiento hasta la extracción y de esta forma reducir el sesgo de evaluación y obtener resultados más confiables y así orientar adecuadamente las decisiones terapéuticas. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!